Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión en la que repasaremos la actualidad económica. Como siempre, iniciaremos nuestro recorrido hablando de los eventos de mercado. La semana pasada vimos como los principales índices corrigieron de renta variable fruto de que los inversores estaban deshaciendo posiciones en riesgo como consecuencia de tres eventos de incertidumbre. El primero es el endurecimiento de las negociaciones con el Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido. El segundo punto de incertidumbre es la capacidad de Donald Trump de llevar a cabo la reforma fiscal que este viernes haga pasar por el Senado de Estados Unidos. Y por último, la imposibilidad de Angela Merkel para formar gobierno estable en Alemania. Hemos visto como el IBEX 35 perdía este nivel psicológico de los 10.000 puntos y hoy lo tenemos en niveles cercanos a los 9.998 puntos. El Standard & Poor's sigue en niveles de 2.578 como llevamos unas jornadas. En lo relacionado a la renta fija, hemos visto como en Europa la deuda periférica mantenía su nivel TIR mientras que la deuda core incrementaba ligeramente sus valoraciones, estrechando de esta manera la prima de riesgo. El boom alemán está en niveles TIR de 0.36%. La referencia española a 10 años lo tenemos en niveles de 1.55. Por su parte, el 3 sur y americano, sin grandes variaciones, sigue en estos niveles de 2.34% o 2.32%. Hablando de materias primas, hemos visto como el oro sigue en niveles de 1.291 dólares por onza y destacar que el Bren, por primera vez en seis semanas, ha corregido. No es una corrección resaltable. La verdad es que lo tenemos en niveles de 62 dólares y medio por barril, lo cual sigue siendo un buen nivel veniendo de antecedentes de llegar a 55 dólares por barril. Hablando de bancos centrales, dos intervenciones. La primera es John Williams, gobernador de San Francisco de la FED, el cual se mostró partidario de que se produjera una subida de tipos de aquí a final de año y entre dos y cuatro para el próximo año. Por lo tanto, aquello que descontaba el mercado de que se produjera una subida este año y tres para el año que viene, sigue teniendo fuerza. Las probabilidades están ya sobre el 70%. En su intervención, Mario Draghi, la semana pasada, se mostró muy confiado de que empezarán a producirse subidas salariales en Europa, lo cual es una buena noticia en términos inflacionistas. Hablando de política, ya hemos comentado, el próximo viernes, después del festivo del jueves del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, tiene que votarse la aprobación en el Senado de Estados Unidos de la reforma fiscal de Trump, cuya votación es un poco controvertida ya que engloba también algunas reformas relacionadas con el ObamaCare. Parece difícil, pero vamos a ver cómo acontece. A nivel macro, comentar dos temas. El primero, el nivel de desocupación en Estados Unidos, al 4%, por debajo ligeramente, una ocupación muy fuerte, una ocupación que, sin duda, va a tener que producir competición salarial y, por lo tanto, tensiones inflacionistas. De ahí esa posible subida antes del final de año. Y, por segundo lado, en Europa, se espera que, a partir de enero, el programa del Quantity Fishing incremente más las posiciones compradas de bonos corporativos sobre bonos gubernamentales. Así que, atentos a esta agenda, sobre todo al próximo viernes en Estados Unidos y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.